El día de hoy se está inaugurando el Centro Oncológico de Quimioterapia y Cuidados Paliativos que para nosotros es un éxito, un alcance de meta para poder atender a todas aquellas personas que presentan la enfermedad del cáncer, que es una enfermedad compleja, una enfermedad difícil. Revisando nuestras estadísticas, antes del año 2006 aproximadamente andábamos entre 500 y 600 pacientes que se atendían actualmente, ya tenemos un censo mayor de 4.500 hasta 5.000 pacientes asegurándoles su tratamiento completo. Ayer vine yo a pedir mi cita y ya pues mira, gracias a Dios, ya hoy ya me están poniendo mi quimioterapia. Sí, muy rápida, la atención muy, muy buena y excelente, pues sí, la atención y el lugar. Estoy recibiendo mi quinta quimioterapia, pues considero que vine a estrenar este Centro Nacional de Quimioterapia y yo pienso que somos bien bendecidos por el Señor por tener un gobierno que piensa en su pueblo porque esto en otros países quizás no tuviera acceso, en otros países mucha gente se muere sin este acceso. La medicina paliativa se encarga de darle la consejería, referimos pacientes a las diferentes disciplinas como son nutrición, fisioterapia, psicología, si encontramos que en el paciente hay algún factor que le permita aceptar su enfermedad y ayudamos que durante este proceso de su tratamiento sea lo más placentero que puedan disfrutar con una mejor calidad de vida. Gracias a Dios podemos gozar de este nuevo local, de este nuevo centro oncológico donde no estamos expuestos a contagiarnos de otras enfermedades ya que somos pacientes muy delicados que mantenemos nuestras defensas muy bajas y tenemos que estar en un ambiente así agradable como es este nuevo local que tenemos hoy. El presidente piensa en su pueblo y piensa por gente como nosotros que tenemos enfermedades tan difíciles de llevar y por eso le doy muchas gracias y que Dios los bendiga a él, a Nicaragua y a su pueblo. Estamos cumpliendo con este mandato y esta prioridad de nuestro gobierno de restituir el derecho a la salud de los y las nicaragüenses y en especial de las personas que padecen cáncer.